Vamos a verla para Don Rojas y la señora Belén, para mi tía La Chacala Eres una engañadora Y mi tía El Palomo Para mi chiquita Piner María Y su amor la muñeca Para la mujer Vamos a verla Eres una engañadora Para entrar en los gelosos sabrosos A mi tío La pequeña Vanessa Es que me quiere y que me ama Pero es mentira No es engaño y nada más Está mintiendo Es que me quiere y que me ama Es mentira No es engaño y nada más Dímelo Vamos a verla Vamos a verla Mami y tuercas Esta noche Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscará Engañadora Para tu secado Guamero San Francisco de Tetla Engañadora Engañadora Siempre el sabonete de sesión C4 El Buda y Leo Ceto, Chorche, Chingos Locos Sabroso De Amor, El Decker El Rosario, La Manda TGS De Guayita, La Bella Sabroso Toluca, Puebla, Chico, Sarte Concento, Salimero Niño de Germaón De Queño de Serguilis Hoy contigo Miguel Martínez ¿Cómo dice? Para que Nahwicho Y el famosísimo Pinocho Esta noche Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora Engañadora Pasamos a mi compadre Chunga Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora ¿Y dice? Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora Engañadora Ahí va el sabor ¡Venga! Una bruna rosa Salud para la niña más hermosa De Amor Anita San Miguelito, El Moloyal El Momos Eric Los chicos Arte Está fingiendo que me quiere Toluca, San Martín, Martínez, Zacatíbal Deña del Saludo, Desaparado Forever Dios de Grisal, Morrito, Scala 29 Está fingiendo Para el chamaco, Mister Robot Pato, Loco, Pancho, Locos Pequeña Forever El Morrito con el luz de pulga Un malito Roger Muñeca Tengo un chichore Cristalito Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Eres una engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Vanas, sabrosas y serias, alegrías Chulas, María Vanas, Sucre FK, Loco, Digo, Solidero Alba, Solidera Mamán Borras de Sabor Zeyer Auténticos, Amazonas Borritos Pinchados Otago, Manasia Lini, Primos de Silencio Angelitos, Locos Angelitos, Solidero Morza, Trascala Conejo, Nillos, Blues Tequeña y Z Hidalgo y Toluca Para Rafa, Luis Yigván Eñoba César Yotra Miesa Felicidades Barrios Hoy Oye Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora 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 Con el tiempo tú la pagarás A salir a mi casa Salí con una ilusión Que me complaces con una canción Para Pichiquitarni El padre de los angelitos De la cumbia blues Eres bárbaro Miguelón La más sabrosa Alza la fábrica Monteblanco Acheche Púltepe Miguel Martínez Vamos a venar Andrés Son hueveros Para la banda Con Miguel Martínez Venga Para el pollo Nerni Lomé picoso Malte Pikachu Venga para el pígolo El cabeza Mamado Palillo Osa para la famosa Boti Lleva de corazón Hoy Está mintiendo Está fingiendo Que me quiere Que me ama Pero es mentira Todo ese engaño Y nada más Para mi amor Campanita Márquez Está mintiendo Está fingiendo Que me quiere Que me ama Pero es mentira Y de borra Según el huevo Chavitos de Patión Producciones de Avera Hoy Para la señora Silvia Engañadora 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 Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Esto es Engañadora 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 Lleno De Oscar Añanatra Para mi patrocito El marquero Delegantes de Parral Dania Bresa de Repensana Desde Torujita De La Bella De San Pedro De San Pedro Tottenepec Con esa señora De Bec Siempre con Miguel Martínez El de Ablo Horacio Zafa Sombra Chichero Chino Cecilio Y Beca Chupa Y el famoso Charanito Engañadora Engañadora Ahí la señora Con el barrio Tocato Los chicos locos Activo BBC Se fue Engañadora Engañadora Ahí la engañadora Esa noche amigos Cumbia Señoras y señores Listo el compacto Del evento De hoy Número Uno